... Pues de regreso ya al plató de Vía V para reencontraros como todos los jueves con Mila Vendez. Muy buenas noches. Para ponernos la miel en los labios y adelantarnos qué va a pasar esta semana, este sábado a las 10 de la noche con Informe en V. ¿De qué os vais a ocupar, Mila? Podemos decir que nos hemos echado al monte porque hemos... Eso está siempre bien. Sí, hemos ido a conocer, bueno, más de cerca uno de los sectores que vertebra Galicia, no escapa ninguna de nuestras provincias, da igual que estemos en el interior o en la costa, que es el sector forestal. Solo pensar un poquito en los empleos que sustenta el 12% del empleo industrial en Galicia nos da un poquito la idea de lo importante que es el 12% del empleo industrial. El 12%, pues seguro que este es un dato que ya empieza a llamarles la atención a nuestros espectadores porque puede haber mucha gente que piense que el sector forestal es algo residual. Sí, lo tenemos igual más del rural, no lo vinculamos tanto a la importancia que tiene y tiene mucha importancia. Y si te parece vamos a escuchar la primera declaración para ver la importancia que tiene solo a nivel de los ayuntamientos, lo que pueda aportar de riqueza potencial. Venga, pues vamos a ver. En cada concello hay 12.000 hectáreas de extensión. En este concretamente de Ortigueira, más ainda, de esas 12.000 hectáreas, dos tercios son monte. O cal quiere decir 8.000 hectáreas. Y de esas 8.000, 4.000 están maduras para cortar. O cal quiere decir que en cada concello hay 1.200.000 toneladas listas para cortar que a precio de mercado valen 33 millones de euros. Bueno, cifras muy interesantes, muy sorprendentes. Insisto, para quien no conozca el sector forestal, 3.000 empresas que se estarían dedicando en este país a explotar esa riqueza. No, hermano, el programa lo tituláis Petróleo Verde, porque aquí también tenemos nuestro petróleo, aunque no es el habitual. Y un ayuntamiento de Galicia, que es el que más madera produce de toda Europa, que se me olvidó decir antes, que es Ortigueira. El de toda Europa. De toda Europa, sí. Increíble, datos tan sorprendentes como este, aunque seguro que vais a tocar uno de los asuntos más polémicos relacionados con el sector forestal gallego. El sector forestal, pues inevitablemente nos lleva a un árbol, que es el eucalipto. Y también nos preguntamos, ¿es el eucalipto un árbol foráneo? Ya lo podemos considerar como de la casa, porque lleva aquí 160 años y es el protagonista, pues para muchos, tristemente o no, pues de nuestros montes. Entonces hemos abordado este tema polémico, es el árbol que más está produciendo en Galicia. Claro, un eucalipto se puede cortar a los 12 años, el carballo a los 60, es más rentable. Y también hay quien se pregunta si va a pasar como con el boom del ladrillo, que todos hacemos esto ahora y después que puede pasar como queda el suelo. Y bueno, pues nos preguntamos esto y vamos a ver qué es lo que opinan sobre este tema tan polémico. Bueno, adelantamos, venga. Porque es una especie invasora que plantas en unos sitios, pero es capaz de transformar o ecosistema, impedindo a reseneración das especies autóctones. Es cierto que hay moitos eucalipto, pero non porque invadan os terrenos, sino porque seres humanos os cultivan e os venen a poñer P a P. Es una especie invasora, evidentemente, pero también es una especie domesticable. Os que tanto odiaban eucalipto era o que nos decían, que isto iba a provocar un ecatombe poco más que natural, é todo o contrario. Estamos vendo que si non fora por este eucalipto teríamos moito monte abandonado. Hay que tener en conta que casi a metade de todos os eucalipto de España están en Galicia. Efectivamente, é una planta de fora, sí, sí. Como o millo, como a pataca. É un árbol maldito, non, é un árbol fora de sitio. Ese é o problema. Bueno, el eucalipto, uno de los protagonistas de los grandes debates que sistemáticamente se abren en este país, que también tienen que ver con el aprovechamiento del monte, porque hay quien se pregunta si es un recurso fácil a corto plazo de urgencia, pero que en el fondo no deja todo el valor añadido que podríamos conseguir a través del monte y del bosque, ¿no, Emila? Sí, nos hemos querido preguntar qué más cosas se pueden hacer. El eucalipto está sobre todo para la pasta de papel, producción de madera, los usos más clásicos, pero resulta que la madera también puede ser un material de la industria renovable y también vuelve a renacer, pues, con la crisis, el negocio de la resina. Los resineros en España produjo mucha resina en los años 60 y la produjo durante siglos y quedó como totalmente abandonado, ¿no? Ya no veíamos a nadie extrayendo resina de los montes. Y ahora, pues, desde hace tres años están algunas iniciativas, pues, volviendo a algo, pues, que es una materia que tenemos en casa. ¿Que se utiliza para...? Pues, tiene muchos usos, desde medicinales, desde, como complemento para los cítricos, perdón, también se puede echar resina para el caucho. Tiene muchos usos en la industria farmacéutica, en la industria cosmética y Europa nos decían que solo produce el 10% de la que necesita. Estamos importando mucha y puede ser ahí una fuente de riqueza. Un nicho. Bueno, pues, vamos a ver un pequeño y todo adelanto también. Ah, ¿cómo se extrae? Qué interesante. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito que leo proceso. Vamos a descascar o piñeiro. Aquí vamos llegando o piñeiro, vamos encontrando o cambio. Entonces, xa vai sendo señal de que estamos cerca do noso propósito. O traballo diario do resinero, después, consiste en fazer isto. Unas incisións, das incisións que facemos, pues, vai caindo para o pote. Cando vemos que temos unha masa xa con un pote bastante cheo, eso que facemos a reculler. E botamos aquí no escurridor. Fanse os millores vernices dela e incluso a do pinaster ten un potencial pa medicina. Bueno, unha imagen moi llamativa que probablemente moitos urbanitas como yo non habíamos visto ou non creíamos que se estuviera produciendo en estos momentos en el presente en los montes gallegos. La resina que vuelve, un probable nicho de mercado e un indicio de lo que podemos sacar del bosque e del monte sempre e cando lo ordenemos de maneira adecuada. Supongo que isto solamente é un pequeñísimo aperitivo. Suelo é un pequeño aperitivo. Hai que tener en cuenta que dos tercios de la superficie de Galicia son superficie forestal. Nos facemos ahí unha idea de todas as posibilidades que hai. Tambén polémicas, obviamente. A la resina le interesa a unos, non le interesa tanto a lo mejor a la industria maderera. Prefieren cortar os árboles. Nunca está exento de polémica e é un tema moi interesante. En fin, pero unha aproximación que les recomendo vivamente. Como dicía, un pequeno adelanto nada máis. Sábado, 10 de la noite, recordemos, Petróleo Verde, Informe en V, penetrando en el bosque e en el monte de Galicia. Moitas gracias, Mila. Un placer como sempre. Buenas noches, Fernando. Nos vamos al plato de informativos. Allí está, como toda esta semana y la pasada, Lois Balado para hacernos el diagnóstico informativo final de esta jornada, de este jueves. Lo levantó Franco para conmemorar la batalla del Ebro. Ahora, el futuro del gran monolito de Tortosa se someterá a referéndum. El prelado bendice esta obra conmemorativa que se alza en el centro del río, sobre una pilastra del antiguo puente de la cinta. Los vecinos de este pueblo catalán podrán elegir entre dos opciones. La A, que consiste en retirar el monumento para convertirlo en pieza de museo. O la B, optar por mantener el monumento y reinterpretarlo. La decisión tiene dividido al pueblo. Su alcalde, Ferranbel, de Convergencia, ha anunciado que votará a favor de mantener, reinterpretar y contextualizar el monumento franquista. Con él lo harán cinco concejales de su partido, pero otros dos ya han anunciado que lo harán en contra. La consulta a la que están llamados todos los vecinos mayores de 16 años se celebrará el sábado. Cuando pensamos en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, nos vienen a la mente sofisticados aparatos tecnológicos y un impenetrable sistema de seguridad. Pero ¿cuánto daño hacen las películas? Porque la realidad es bien distinta. ¿Saben cómo gestiona Estados Unidos sus armas nucleares? Con ordenadores de los años 70 y disquetes de 8 pulgadas. Sí, disquetes. El gobierno ha publicado un informe con el listado de sus sistemas más antiguos y entre ellos están los ordenadores que coordinan los misiles balísticos y los bombardeos nucleares. Tienen más de 50 años. Cuando se le preguntó al portavoz del departamento por qué todavía no se había sustituido esa tecnología tan obsoleta, su respuesta no pudo ser más práctica. Textualmente dijo, porque todavía funciona. Nueva habitaciones, 8 años completos, más otro más inducha y 3 chimeneas. Así será la nueva casa de los Obama. La mansión de los años 20 será la residencia del actual presidente y su familia cuando dejen la Casa Blanca. Y como no quieren dejar Washington hasta que su hija menor, Sasha, acabe la secundaria, han decidido quedarse en el barrio. También por si le entrase la morriña, su nueva residencia se sitúa a solo 3 kilómetros del despacho oval. Eso sí, la mansión no está al alcance de cualquiera. En el 2014 fue vendida por 4 millones y medio de euros y ahora los Obama pagarán por su alquiler nada menos que 19.000 euros al mes. Miradas profundas, sensibles, atentas. ¿Es cierto eso de que hablamos con los ojos? Ese fue el experimento que quiso poner en marcha Amnistía Internacional. ¿Y tú? ¿Qué sentirías mirando durante 4 minutos a los ojos de un refugiado? Algunos de los que participaron no lograron aguantar las lágrimas. Otros apartaban tímidamente la mirada. Hubo sonrisas y apretones de manos y al final muchos abrazos y hasta intercambio de teléfonos. El objetivo era derribar fronteras en 4 minutos. Ese es el tiempo que según esta ONG hace falta para descubrir que unos y otros comparten mucho más de lo que parece a simple vista. El refrán dice, donde fueres, haz lo que vieres. Pero parece que Guardiola se ha perdido esa elección porque durante la celebración del Bayern de Múnich en los balcones del ayuntamiento todos los miembros del equipo brindaron con jarras de cerveza pero Guardiola no lo hizo. Prefirió exhibir una copa de vino blanco y, de paso, homenajear a Galicia. Porque no se trataba de un vino cualquiera. En su despedida de Alemania, Pep brindó con un godello de baldehorras de Rafael Palacios. La afición por el vino no es ninguna novedad. Ya había confesado que se tomaba una copa de vino blanco anoche antes de los partidos importantes. Ya lo están calificando como el anuncio más racista del mundo y probablemente no esté muy lejos de la realidad en su pronóstico. Esta es la premisa. Un detergente chino que es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que incluso te limpia la piel si eres negro. Ver para creer. Ya sabes, Fernanda, es el documento publicitario. Que hablen de ti, aunque sea mal, aunque sea con tan poco elegancia. Todavía no he cerrado la boca después de ver lo que nos acabas de contar en este anuncio. Muchísimas gracias, Lois. Un placer haber compartido titulares contigo estas dos semanas. Igualmente. Nosotros nos vamos por esta semana, jueves, último programa, como decía, de esta semana. Volvemos el próximo lunes, 10 de la noche, como siempre estaremos aquí. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!